A 32 cadetes de la trigésima generación del curso de formación inicial. Y esto se traduce en más seguridad para los ciudadanos, en más seguridad para Puebla, porque vamos a tener una policía cercana, policía cercana y eficiente. También en esta ceremonia estamos haciendo la promoción de 41 grados al personal operativo de seguridad, porque ellos han aprobado todas sus pruebas y controles de confianza. Este grado es un reconocimiento a su empeño y dedicación, lo cual nos hace contar con mejores elementos de seguridad en el municipio. Quiero agradecerla. Quiero también decir que esta graduación y este importante evento será una tarea permanente de mi gobierno. Esta es una de tantas graduaciones que estaremos llevando a cabo en nuestro gobierno. Estaremos de manera permanente trabajando para seguir graduando a policías en nuestro municipio de Puebla. Y este es el inicio también de una nueva etapa, porque no vamos a parar hasta ingresar indudablemente más policías. Nuestra meta es llegar a más de 700 policías durante los próximos tres años. Yo felicito a quienes hoy se vienen a graduar. Felicito a todos y cada uno de ustedes por su trabajo, por su esfuerzo y dedicación.